...con 12 ciudades, nos prometimos 5 años y esperamos que algunos de los que estéis aquí presentes nos podáis volver a, y si queréis, podáis volver a involucraros y volver a ver qué ha cambiado, qué hay de continuidad y cómo hemos aprendido de los errores y podemos mirar el futuro de otra manera. Muchas gracias. Bé, yo, gracias Carles, y yo, cuando a mí me invitó Luca a la mesa para presentar su libro, pensé, pero a ver, Luca, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pues nada, para mí estar aquí en una mesa de académicos y con este foro, la verdad es que es un orgullo decir que habéis pensado en mí, yo vengo y empiezo a liderar el proceso de un equipo de bandas accidentalmente, una, porque los Mossos hablaron una vez conmigo y decían que estaban trabajando con un grupo que prácticamente eran de exclusión social, que tenían muchas problemáticas sociales, y después conocí a Luca, que me ayudó a trabajar muy bien la mano derecha de mi organización. Por tanto, cuando yo leo el libro realmente, pues veo todo el proceso, evidentemente conocía, yo llevo 30 años en la administración y conocía muy bien el proceso que inicia la organización, el Josep María Laosa, sobre todo con el tema de la muerte, el Ronnie Tapias, donde todos quedamos bastante consternados por la situación que había pasado. Hasta entonces la situación de las bandas eran como todo en el subsuelo de la ciudad, o sea que tampoco es que había una gran resonancia, había mucha inmigración, había todo el proceso de crecimiento de la ciudad, hay una expansión económica, pero la verdad es que no éramos conscientes. Hay un tiempo de trabajo, como él muy bien ha dicho, donde en las organizaciones tampoco hay mucha permeabilidad, y yo creo que en el 2010-2011 vuelve Josep María a presentarnos esta dificultad de cada vez el mensaje era cada vez los jóvenes son más jóvenes, ahora ya las bandas no solo son de jóvenes latinoamericanos, sino también tenemos otros chavales que han encontrado su apoyo, esto es preocupante, tenemos que hablar con las escuelas, por total, yo me voy con mi carpeta, mi jefa, y empezamos a hacer mesas y mesas, porque bueno, la organización municipal del Ayuntamiento de Barcelona, cuando reúnes todas las áreas de educación, de servicios sociales, de salud, yo recuerdo una mesa donde había salud, enseñamiento, servicios sociales, directores de centros cívicos, equipamientos culturales, porque la idea era poder hacer un diagnóstico actualizado para ver cómo podíamos trabajar este tema. Justamente, paralelamente, vino a Santi porque había una mesa donde, yo aquel día conocí a Luca, donde me invitan para ver qué podemos hacer desde el Ayuntamiento, y estábamos hablando del proceso de cambio de los mosos de escuadra, porque hasta ahora nos caracterizaba el buenismo, ¿no? Entonces, a partir de ahora vamos a hacer mano dura, y yo pensaba, joder, pues vaya momento que empezamos a trabajarnos, llevamos como tres años preparando un servicio para trabajar en la situación social de los pandilleros, y ahora la Guardia Urbana y la Policía se van a poner a hacer de policías, ¿no? Por tanto, realmente es un momento crítico, también hay un cambio político, tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento de Barcelona, donde la mano derecha empieza a liderar, y realmente todo es como muy crítico, pero al conocer al Luca, y no saben muy bien a quién le pedí ayuda, pero empezamos a hablar, teníamos la misma visión, empezamos a trabajar, y en este momento el Ayuntamiento de Barcelona compra un encuadre académico del cómo podíamos trabajar las bandas, entonces el Ayuntamiento le encarga un informe que nos hace una visión objetiva de cómo podíamos empezar a trabajar con este fenómeno hasta ahora como muy silenciado. La verdad es que, bueno, empezamos, él tenía su parte de investigación, pero por otro lado, desde la nuestra organización, le pedimos, por favor, que nos haga una especie de auditoría. Somos muy valientes y nos ponemos a evaluar. Por tanto, Luca, aquí no menciona este informe, es como muy respetuoso, pero yo tengo que decir que gracias a todo el trabajo que hicimos con nosotros, en estos momentos, creo que estamos haciendo un abordaje de este fenómeno, evidentemente estamos cinco años más tarde, cuatro años más tarde, donde los líderes se han hecho mayores, nos pueden ayudar a trabajar el proceso de cambio y de esa mirada transformadora, la cual es el nuestro principio de trabajo, y es una mirada transformadora hacia los grupos, porque la mirada interna hacia la mirada comunitaria, o sea, continúan siendo invisibles, aparte la policía también se encargó de sacarlos de la calle, o sea, ahora es muy residual el que tengamos grupos, hay dos parques de la ciudad de Barcelona que mantienen, pero no es un estar tranquilo, no es un estar como unos años atrás, por tanto, tenemos que trabajar mucho la individualidad, el acercar ellos mismos también, entra en un lenguaje de queremos ser usuarios de vuestros servicios, o sea, la idea no es como aquella principio, en la base donde empezamos todos con el, o sea, para ser alguien tienes que ser primero esto que te ordeno, o sea, en estos momentos estamos trabajando sobre aquello que quieren ser ellos, y a partir de aquí, pues, cómo hacemos para que podamos crecer conjuntamente, estamos trabajando en la transformación del concepto violencia a la convivencia, o sea, es una creación bastante redundante, es decir, bueno, pues, cómo nos ven los demás y cómo nos podemos acercar, incluso podríamos deciros que hemos participado en diferentes recaptas para Navidad, que hemos trabajado, hemos hecho formación a grupos para trabajar el tema de ese ensayar, de que estaban motivados para ir a participar en la operación frío y repartir mantras, o sea que, bueno, como del yo paso a estar en comunidad, y a partir de ahí incorporo todo esto que pasa a mi alrededor. De la ayuda a mi igual, al hermanito, a la ayuda de todas las personas, somos iguales y tenemos oportunidades, y tenemos potencial que no estamos aprovechando. Sí que es verdad que en estos cuatro o cinco años que estamos trabajando en este tema, el tema que sale bastante en el libro y hace bastante referencia es el tema de cómo construimos al enemigo a través de, a mí me ha gustado mucho este análisis, a través de los medios de comunicación. Llevamos unos años que nosotros nadie sabe cómo trabajamos ni nadie sabe con quién estamos trabajando. Lo trabajamos con la dirección en ese momento en el informe y seguimos igual. O sea, nosotros no sabe nadie los grupos con los que estamos trabajando, nadie fiscaliza nuestro trabajo. Por tanto, en estos momentos en la realidad de la ciudad estamos trabajando con los melosos, estamos trabajando con los cholos, estamos trabajando con los leones, estamos trabajando con los emo, estamos trabajando con los utako, pero estamos trabajando con muchos más. Y aquí estamos. Y aparte, estando por aquí, os invito a que empecemos a hacer preguntas y a participar, porque han venido en pleno el equipo a escuchar el libro. Tienen un encargo que después tienen que hacer unas sinopsis y aplicarlas. Y gracias. Y con si hay cinco personas lo compren. Sí, y públicamente, y no es igual, después a nivel de mis jefes me matan. Yo quiero participar en esta nueva investigación, porque en la realidad hemos trabajado también con los Swagers, otro colectivo importante. por tanto, el equipo de intervención de grupos organizados,